Hola, mi nombre es Rodrigo Rosa, yo soy especialista en medicina urgencia y acá en Clínica Alemana tenemos algunas recomendaciones para los peregrinos de este fin de semana. Cuando uno va a caminar tanto, 27 kilómetros, hay que estar bien preparado. Hay que hidratarse bien, tomando agua antes de hacer ejercicio, antes de caminar, y llevando una reserva de líquidos, que pueden ser agua, jugos, que nos permitan durante la marcha hidratarnos bien. Hay que protegerse muy bien del sol. Llevar bloqueador solar, factor 30 superior, que hay que aplicarlo antes de la marcha, al menos unos 30 minutos antes, y seguir aplicándolo más o menos cada una o dos horas, dependiendo de si hace mucho o no tanto calor. Otra cosa muy importante es llevar un gorro, un sombrero y lentes de sol. El protector solar no es suficiente. Otra cosa importante es llevar algún tipo de alimento. Como es una larga caminata, tenemos que llevar frutas, idealmente, o alguna comida liviana, como barras de cereales, o algún otro tipo de implementos especiales para deportistas que se pueden usar en este equipo de eventos.